Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer la review de la camiseta del Real Madrid 2020-2021. La pregunta del día de hoy es, ¿marcó Sergio Ramos la última vez que he tirado un penalti? ¿Marcó gol? Sí, ¿no? Me lo dejas en los comentarios y empezamos. Ya está aquí, ya está aquí, miradla que bonita, miradla, miradla, en blanquito puro. Bueno, pues estamos aquí para analizar esta camiseta del Real Madrid, la verdad es que una camiseta bastante simple, pero quiero que también en comentarios me dejéis, ¿os gustan las camisetas simples del Madrid? ¿O preferís un poquito más de marcha? Yo un poquito más. Pero nada, sí le he cogido cariño, se ve bonita. Empezamos como siempre diciendo que esta camiseta es falsa y es una falsa versión fan, ¿vale? No es versión jugador, es versión aficionado, así que eso hay que tenerlo en cuenta para analizar, por ejemplo, el material, que es con lo que vamos a empezar. Vemos un material que está bastante bien para una camiseta que te cuesta, yo qué sé, 15, 20 euros. Está muy, muy, muy bien hecha y la verdad es que me gusta mucho cómo hacen los chinos las equipaciones del Madrid porque las hacen de muy buena calidad, con muy buen detalle, saber si lo podéis ver en los recursos y si no, en cámara, que hay detallitos como para transpirar y esto es verdad que la versión fan, pues tampoco deberían por qué llevarlo, pero se ve muy, muy bien, como digo, en cuanto a material. Yo estoy muy contento. No estoy tan contento a nivel de diseño, como os he dicho, para mí es una camiseta que se ve demasiado clásica. Es verdad que el Condivo 20 le aporta algo, pero cuando el Condivo 20 lo vemos en tantas equipaciones, que por cierto, aquí os dejo un vídeo donde yo hice una review de una camiseta del Condivo 20, pues se queda un poco aburrido. Luego, pues, si queremos el rosa, como con el secundario, que le aporta un poquito más. El azul oscuro, que para mí es súper bonito. Creo que la combinación azul oscuro-rosita mola un montón y quizá la segunda equipación tenía que haber sido en este color y con el rosa de secundario, a mí me gusta más desde luego. Pero bueno, este es mi punto de vista y vosotros me podéis dejar el vuestro en los comentarios. Nos centramos ya en analizar la camiseta parte por parte. Vemos el escudito, como siempre, al ser una camiseta versión fan, bien bordadito, se ve bastante contundente, se ve bastante estable, sólido, que no se arruga fácilmente y eso es genial. Luego encontramos, como digo, el Adidas en ese color secundario azul oscuro que impacta genial sobre el blanco. Queda muy, muy bien para mí, de verdad, de los mejores colores secundarios que ha tenido en Madrid en los últimos años. Ya sabéis que analizamos sus 10 últimas camisetas aquí y me gusta mucho, al igual que me gusta la publicidad de Emerald Fly Better, que ya sabéis que antes era Fly Emerald, o antes lo anunciaban así y ahora lo hacen de esta forma y para mí queda mucho, mucho mejor. Luego, a la parte de la izquierda vemos también las tres fanjas de Adidas en rosa, que es verdad que le aporta algo a la camiseta, es verdad que queda bastante bien, pero aún así, no sé, yo le he hecho un poco en falta las tres típicas rayas aquí de Adidas en rosa, hubiese quedado bien, o en este azul creo que hubiese quedado muy bien. Y luego en la parte de abajo encontramos la tecnología con la que se supone que se hizo la camiseta, ya sabéis que a ser falsa, pues no, pero bueno, Aero Ready. Y luego no encontramos nada más, ningún parche de autenticidad ni nada, pero bueno, pues así es la equipación, como digo. Luego nos vamos ya a la parte del cuello, en este caso vemos este corte, como digo, así como semicircular del Condivo 20 y luego el cuello en V. A mí es que este template sí que me gusta, es un poco aburrido, porque ya siempre es lo mismo, pero sí que me gusta este cuello en V y cómo queda la camiseta, me parece bastante interesante. Luego ya nos centramos en las mangas, en este caso manga derecha, parches de la liga, que hemos decidido adquirirla así, y en la manga izquierda no encontramos absolutamente nada. Ya lo último a destacar por la parte de delante, a ver si lo podéis ver, es que dentro del cuello encontramos como este recurso atigrado, ¿no? Como un tigre ahí en rosita, con el de ahí en azul, fijaos que bien queda esta combinación de colores, a mí me encanta, y hubiésemos alguna segunda equipación así. Vámonos a la parte de atrás, pero antes de empezar a analizarla, te recuerdo que es muy importante que si te gustan las camisetas de fútbol, este es tu canal, así que suscríbete para poder ver más vídeos de este tipo. También es muy importante que apoyes este vídeo con un buen like, no te cuesta nada, y también que actives la campanita para que te recuerde que todos los días subo vídeo. Ahora sí, sin más, vamos con la parte de atrás, que en este caso encontramos una parte de atrás totalmente básica, lisa, solo el blanco, y en este caso el jugador que es Sergio Ramos, por eso os preguntaba al principio del vídeo lo de los penaltis. Y el único detalle así salvable es esta tira, que es la continuación en la que habíamos dentro del cuello, como digo, en azul y en rosa, el resto pues muy normalito. Es verdad que la tipografía mola bastante, y que justo en directo mientras estoy grabando esto, me estoy dando cuenta de que esta tipografía no corresponde a los parches de la liga, realmente la tipografía de la liga es distinta, está en la versión Champion, pero bueno, pues si os pasa en esta clase de cositas, ya sabéis que podéis reclamar, o bueno, tampoco molesta tanto. A mí sinceramente me gusta más esta tipografía, y el parche de la liga pues tampoco le molesta. O sea, igual ni me hubiese dado cuenta, en tal caso, que queda bastante bien, el nombre de Sergio Ramos aquí bien recto, nada de arquearse, se lee bastante bien, y luego el 4 con el escuito del Madrid, pues con esta figura que hacen. Lo que os digo, para mí este color secundario es precioso, me encanta cómo queda, y una lástima que la camiseta no lo use más, no sé, en algún detalle más, quizás, no sé en qué parte lo podrían haber utilizado, pero creo que podrían haber jugado más con él, porque es precioso. Así que si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dejar un like, que te puedes suscribir aquí a mi derecha, aquí a mi izquierda te voy a dejar un vídeo en el que analizábamos la camiseta del Barça, la segunda, la negra, también te recomiendo que me sigas en mi Instagram, que hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.